Sentidos políticos de oposición afirman de que uno de los pedimentos en los que no se puede ceder en lo que son las reformas electorales que se planean ejecutar este 2020 es la reorganización del padrón electoral y es que afirman de que de esta manera se va a erradicar lo que es el famoso ratón loco y el hecho de que algunas personas que ya fallecieron sigan apareciendo en este padrón electoral. Auditarle lo que son los fallecimientos, darle de baja, ¿verdad? Del padrón, los fallecimientos que a veces salen votando y salen con voto doble también auditar lo que son las nuevas cedulación nosotros no manejamos la información, solo la maneja del gobierno a través del Consejo Supremo cuántos son los jóvenes que van a tener derecho a votar algo interesante en este contexto que estamos, ¿verdad? de los jóvenes tenemos que saber cuántos son los jóvenes que van a votar en el 2021 si son las elecciones, ¿verdad? porque hay jóvenes que ya están en edad, 16 años entonces tenemos que saber cuánto es nueva la masa de votantes y dejar un solo padrón, un solo padrón activo también nosotros creemos que es importante que el padrón electoral sea manejado por un instituto de cedulación quitarle al Consejo Supremo Electoral ese poder que tiene de la cédula que las entrega a sus partidarios según su beneficio Otro de los casos en el que también se van a trabajar y en el que tienen un gran pedimento es en el voto en el exterior y es que prácticamente el artículo 133 de la ley electoral exige al Consejo Supremo Electoral crear las condiciones para que los nicaragüenses que viven en otros países puedan ejercer este derecho al sufragio estamos claros y conscientes de que a este régimen no le conviene en este momento hacer realidad o cumplir con el artículo que le da la facultad a los nicaragüenses que viven en el exterior de poder votar las condiciones están la voluntad política estamos seguros que no está entonces es algo que quizás no vamos a poder tener para este proceso electoral pero tiene que ser un compromiso y una obligación del nuevo gobierno democrático de poder darle la oportunidad a todos los nicaragüenses que viven fuera de Nicaragua poder elegir a sus autoridades El voto en el exterior ya está en la ley no se ha aplicado falta voluntad política del gobierno nosotros creemos que hay que presionar porque no podemos dejar a todos esos exiliados todos nuestros hermanos nicaragüenses que se fueron por problemas que vivieron aquí en Nicaragua y que también apoyen económicamente que no voten ellos tienen derechos como todos nicaragüenses entonces es un punto que nosotros compartimos plenamente con Alianza Cívica y llevaríamos nosotros a la mesa de negociación con el gobierno que ese punto es innegociable el voto en el exterior de nuestros hermanos exiliados tiene que darse tienen que votar a través de los consulados Para esta reorganización del padrón electoral los expertos recomiendan la habilitación de algunos lugares en donde prácticamente en las zonas rurales la población y los jóvenes que recientemente van a recibir su cédula puedan acceder de manera más fácil y es que afirman que en algunas zonas se les complica más esta situación no solamente por el tema económico sino también por el tema del territorio y la distancia Nadie en Nicaragua, además que el Consejo Supremo Electoral y el partido de gobierno las manejan exactamente no sabemos porque es unos datos a los que no tenemos acceso si realmente esos 160.000 jóvenes ingresan al padrón lo que sí estamos seguros es de las dificultades de los jóvenes sobre todo en la zona rural del país a poder cedularse que es la llave para poder estar en el padrón tenés las distancias que son enormes que no son oficinas en las cabeceras municipales después tenés el problema de las partidas de nacimiento de los jóvenes y una serie de obstáculos que ellos mismos tienen como lo económico también Los expertos en temas electorales prácticamente lamentan de que aún en el Consejo Supremo Electoral exista lo que es el favoritismo para las personas que son partidarias del Frente Sandinista de Liberación Nacional y prácticamente se les esté obsequiando la cédula sin ni siquiera haber cumplido la mayoría de edad que establece la ley con imágenes de Guillermo Araica les informó para Voz TV Lorenzo Vega Sánchez